efectivos policiales de la comisaría del distrito de la banda de chilcayo realizaron una acción cívica en el asentamiento humano villa cetical ubicado en la parte alta de la localidad hasta donde llevaron show artístico atención médica psicología asesoría legal entregaron productos de primera necesidad y juguetes a los niños de escasos recursos económicos el comisario del distrito mayor pnp alan gonzález garcía indicó que llegaron a dicho sector por estar apartado del casco urbano con la finalidad de compartir con los que más necesitan la comisaría de la banda chilcayo pues el día de hoy 20 de octubre ha programado una actividad de proyección social cuál es una acción cívica donde se ha hecho las gestiones para poder traer ayuda acá al sector cetical no que eso es un asentamiento humano que queda un poco distante del casco urbano entonces hemos hemos elegido este lugar toda vez de que en este lugar pues este es casi de poco complicado el acceso y también hay personas que obviamente son de bajos recursos económicos y nosotros la policía queremos compartir este momento no con estas personas a efecto de poderles hacer llegar algún tipo de ayuda y alegría también acá a este sector el cetical es una persona un sector no tan accesible lo que hemos visto un aproximado sabe de cuántas familias habrá acá en esta zona acá en este sector hay un aproximado más o menos de 50 familias nosotros este para llegar acá obviamente se tiene que caminar una distancia por una parte alta gracias al esfuerzo y a la unión de cada uno de mis de mis colegas de los policías que trabajan en la comisaría de la banda chilcayo es que se está realizando esta actividad no también se está contando obviamente con hemos articulado hemos coordinado con otras este con otras entidades públicas y también privadas entre ellos tenemos este a Begalia que es un instituto de de María Mercedes Barrera Rojas presidenta de Villa Cetical agradeció a la comisaría del distrito bandino por la atención y la acción cívica que realizaron a favor de la población vulnerable señaló que tienen muchas necesidades como con los servicios básicos muy agradecido de verdad de mi parte y por parte de la de la población que vive acá que rica acá de los cuales estamos de verdad de verdad de corazón agradecida trajeron víveres show infantil atención médica lo que es psicología asesoría legal corte de cabello pedicure manicure etcétera etcétera más bien agradecer a ellos por el arduo labor el trabajo tan duro de acá de la policía y de los temas de las demás entidades que lo apoyan también a la policía el setical es una zona muy alejada del centro del aval de chilcayo qué necesidades están requeriendo acá por ejemplo bueno una de las necesidades que es muy básicas y fundamentales que es el agua y el desagüe el agua potable no es cierto por lo que nosotros tenemos un agua entubada y tú sabes que agua entubada no está muy seguro en la salud es algo insalubre no hay que hervirlo así sea potabilizada igual eso es lo que uno se pide realmente agua y desagüe por favor y otra cosita hacer es recordar a nuestro estimado alcalde que yo también tengo este una muy buena comunicación con él con nuestro alcalde quique gildebrande los cuales estamos en camino sobre un acceso que realmente necesitamos a gritos y vamos a estar muy agradecidos y también pedir a las autoridades del gobierno regional que tomen asunto de las tierras que vienen siendo en realidad este por otras personas que quieren este beneficiarse para su bolsillo de lo mismo lo que lo cual nosotros como moradores somos lo que más lo necesitamos acá ustedes están viendo realmente la necesidad de la asociación que realmente nosotros acá estamos posesionados recién y de los cuales queremos evitar todo gasto alguno que hemos venido teniendo durante toditos estos años un aproximado de cuántas familias hay acá en este sector y la mayoría son de extrema pobreza no indudablemente somos un aproximadamente de 90 familias de las cuales usted mismo está cerciorando del caso son personas de muy muy escasos recursos y que mucha mucha necesidad realmente hay en esta asociación nuevamente el llamado entonces a las autoridades para que les apoye en las necesidades que sobre todo lo que es el acceso que hemos visto que es trocha y no hay un buen acceso para llegar hasta acá e indudablemente hacer llamado a las autoridades locales regionales de los cuales que tomen asunto en realidad de estas tierras que realmente falta poner en orden para que para tener una buena comunicación y una buena convivencia todos los los moradores que realmente lo necesitan una aproximada de cuántas familias hay acá una aproximadamente hogares hogares hay casi 90 familias de los cuales vamos hablando aproximadamente de 500 familias 500 habitantes agradecimiento a la policía por este gran gesto el día de hoy indudablemente no me voy a cansar de agradecerlo realmente a la policía a la banda de música y a todas aquellas entidades que nos han venido a dar este apoyo muchísimas gracias gracias